La hostelería amplía horarios pero la mayoría de los establecimientos aquí en Asturias al menos no cuenta con dispositivos de mejora o de control de la calidad del aire como recomienda el Principado. Los que se han optado por ellos lo ven como un esfuerzo económico para proteger a los clientes. Desde el Principado se recomienda el uso de medidores para controlar la calidad del aire, indicadores del nivel de CO2 que alertan sobre el riesgo de exposición en todo momento. Cuando hay una afluencia superior de gente el propio el propio aparato va cambiando de color y es cuando nosotros enseguida ponemos los sistemas de ventilación o utilizamos más ventanas o puertas para abrir para que el oxígeno pues entre y directamente se nota al minuto lo que es el paso de un color amarillo a un color verde que es el estado óptimo del aire. La mayoría de los hosteleros está recurriendo al uso de la ventilación cruzada en interiores como medida preventiva. La COVID se contagia principalmente por el aire. Investigadores como José Luis Jiménez llevan un año advirtiéndolo y aportando pruebas científicas. Por eso piden que los medidores de CO2 sean obligatorios. Empezando por los sitios donde hay más contagio, que son los sitios donde se habla sin mascarillas y se está mucho tiempo. Son restaurantes y bares y gimnasios, pero en los gimnasios se exhala más virus y se inhala más aire. Pero luego debería ser obligatorio en todas partes, en todas las oficinas, en los centros comerciales, en los supermercados. Es cierto que valdría con ventilar bien todos los espacios. El problema es cómo saber si está bien ventilado. Depende de donde tengas las ventanas y luego si hace un día frío, hace viento, lo tienes que cerrar un poco, está lloviendo. Entonces, como decía Lord Kelvin, un científico muy importante, decía, solo se puede mejorar lo que se mide. Jiménez pide cambiar el chip. Limpiar las superficies es un trabajo inútil porque es difícil que se produzcan contagios por contacto. Hay que centrar los esfuerzos en evitar respirar aire que otros hayan respirado ya. Desescalar muy rápido fue lo que nos llevó a la segunda y a la tercera ola, asegura, y cree que es pronto para relajar las medidas en interiores. A mí me parece precipitado, sobre todo porque no se están haciendo bien las medidas de control. Si dijeras, bueno, vamos a poner el CO2 obligatorio y si sube de 700, ahí no puede entrar nadie más y vamos a ventilar y vamos a poner filtros para hacer las cosas seguras. Ahora que ya incluso la OMS reconoce que esta es una vía importante de contagio, que lo hemos publicado en el Lancet, que ya sabemos cómo va esto. Pero si simplemente se abre como antes, pues antes nos contagiábamos y nos vamos a seguir contagiando. Bueno. Bueno.